¿Por qué se lo dijiste? Eso a ti no te correspondía. Porque quiero que Beto salve su vida. Y mientras más tiempo pase, más difícil será que lo logre. Papá, quiero... quiero oír lo de ti. ¿Yo no soy tu hija? Hijita. Hija, hijita. No, no, papá. Necesito... necesito saber la verdad. Porque... porque sí es cierto que... que yo tengo otra familia. Quiero buscarlos para que... para que pueda encontrar a lo mejor un posible donador del riñón que Beto tanto necesita. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Cuando me casé con mi papá, no podía tener hijos. Ya no llores, Merceditas. Si no puedes tener hijos, ni modo. Nos casamos con la ilusión de formar una familia y... Y no te puedo dar un hijo. ¿Me vas a dejar? No seas tontita. Claro que no te voy a dejar. Sí me hace ilusión tener una familia contigo, pero... Lo más importante eres tú. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Lo más importante es que estemos juntos. Ya llegará en nuestra vida un bebé, aunque sea adoptado, pero... Siempre estaremos juntos. Estaba muy preocupada por ti. ¿Qué fue lo que pasó en Tlatelolco? No, de eso no quiero hablar. ¿Y eso? Es nuestra hija. Te dije que algún día íbamos a tener un bebé y... Aquí está. No entiendo. Después te contaré. Lo único que tienes que pensar... Es que a partir de hoy... Formamos a la familia que... Tanto hemos querido. Tienes razón, Conrado. Ya luego me explicarás de dónde salió esta bebé. Lo que importa es que... Ya tenemos una hija. Con los años... Con los años... La medicina fue avanzando y... Tu mamá se sometió a un tratamiento de fertilidad y así. Y así nacieron tus hermanos. Pero eso no dejó que te dejáramos de querer. Nunca hicimos diferencia entre ustedes. Mamá, no, 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 mamá, no, por favor. No, yo, yo... Yo lo sé, pero... Necesito... Ay, no sé, tengo muchas preguntas ahorita, pero no, no, no puedo hacerlas ahorita. Lo más importante es Beto. Y si yo tengo otra familia, necesito buscarla, mamá. Papá, 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 yo... Ay, yo te lo suplico, dime de dónde salí, mamá, de dónde, de dónde, de dónde salí. De una casa hogar de Tlalpan. Ahí fue donde te adopté. ¿Estás segura que esa es la fecha? Sí, segurísima. Esa fue la fecha que me dijo mi papá. Bueno, él fue el que me adoptó. No hay un registro de adopción. Y mucho menos a nombre del señor Conrado y la señora Mercedes. Ay, no sé, es que a lo mejor se equivocó porque... A ver, ¿y podría buscar el 6 de octubre de 1968? A lo mejor se confundió mi papá. Ahora recuerdo que a raíz de las protestas y la matanza que hubo de estudiantes en ese año, se suspendieron las adopciones en esta casa hogar. Así es que definitivamente usted no fue adoptada en esta institución. No me siento bien. ¿Por qué? ¿Qué sientes? No sé, pero cada vez me siento peor. Tienes mucha fiebre, Beto. Mejor le marcamos a tu mamá. Sí. Mi celular está por aquí. ¡Beto! ¡Beto, ¿qué tienes? Por favor, despierta. ¡Beto, despierta, mi amor! ¿Qué tienes? Por favor, despierta. ¡Beto, por favor, despierta! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasó con mi hijo? Mira, lamentablemente el estado de salud de Beto ya es grave. No. Vamos a dejarlo conectado a otra sesión de hemodiálisis. Sí. Quiero decirte que si no surge pronto un donante, estamos frente a la etapa final de Beto. No, no, no es cierto. No, no me diga eso. Tranquila, estamos haciendo, te aseguro que estamos haciendo todo lo que podés ver. Es que no puede ser cierto. No. No. Virgencita de Guadalupe, yo te suplico con todo mi corazón que puedas ayudarme a salvar la vida de Beto. Ay, Virgen mía, yo te suplico, por favor, por favor, con toda mi vida, que encuentre el riñón que necesita Beto para salvar su vida y que podamos encontrar al donante para que sea el fin de la música. Por favor. Ah, güey. Sí. Gracias por encontrar mis lentes, hijo. Cada día se me olvidan más las cosas. Ah, ya, güey. Por eso no te preocupes, para eso estamos mi mamá y yo aquí, para cuidarte. Gracias. Pero sí debes de poner un poco más de atención en las cosas. Trajiste esta rosa a la Virgen y no le pusiste agua. Yo no la traje. Ay, ya, güey. Seguramente sí fuiste tú, pero exactamente no te acuerdas. En fin. Voy por algo para ponerla en agua y que siga fresca, ¿eh? Adriana. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cómo está Beto? Muy mal, mamá. El doctor me dijo que... Al parecer, Beto ya está en una etapa final y no va a aguantar mucho, mamá. Y yo sigo sin poderle conseguir su riñor. Ay, hijita. No sé qué decirte. La verdad, mamá. Fui a la casa hogar donde supuestamente me adoptaron y... Eso no es cierto. Ya no quiero más mentiras, mamá. ¿Quién es mi familia, mamá? ¿De dónde me sacaron? Tienes toda la razón. Por favor, perdóname. Tú no eres adoptada. Entonces, tu papá te robó. No. 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 No.